Cambados, como otros muchos pueblos y ciudades, celebra la fiesta del Corpus Christi, que además en esta localidad hacen que coincida con la fiesta del Santo Sacramento. Gracias por ver el video. Lo más llamativo de esta jornada son las alfombras florales que elaboran los vecinos y voluntarios por gran parte del recorrido de la procesión. Lamentablemente este año los pétalos de flores escasearon debido al tiempo loco que estamos viviendo y tuvieron que tirar de ingenio y de otros elementos como sal tintada para realizar los diseños. Lamentablemente este año se realizó en un tiempo récord. y ganándole la partida a la lluvia y al viento del día anterior, el domingo, a la hora de la procesión, las calles lucían un aspecto inmejorable y permitieron a los niños de la primera comunión de este año y a los demás miembros de la procesión realizar el recorrido visitando los diferentes altares ubicados en la villa. Os dejamos con las imágenes de la alfombra y la procesión 2016. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.